Ahora estás que te vas Y si te vas pues vete No vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque ya soy ajeno La voz romántica Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias Nuevas 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 Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque ya soy ajeno Y voy a ser ajeno Y voy a ser feliz Y voy a ser feliz Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Y voy a conocer Y voy a conocer Otras caricias nuevas Y no se va a ser ajeno Y no se va a poder Porque ya soy ajeno Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque ya soy ajeno Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas